¿Qué tal amigos? Bueno, pues el día de hoy me encuentro muy contenta porque por primera vez estamos juntos, René, y pues bueno, estamos en tu taller. Muchas gracias Ruth, bienvenida, bienvenida, también me da mucho gusto que una dama, una joven esté aquí acompañándonos para conocer más del fascinante mundo de la preservación y rescate de los automóviles antiguos. Así es, y pues en esta ocasión nos platicarás acerca de precisamente este carro que tenemos aquí al lado. Mira Ruth, nos da mucho gusto presentarle a nuestros amigos de Historia del Volante, que en estos momentos, en este lugar, en este quirófano o santuario del rescate, tenemos un modelo que tiene un público muy entusiasta de la línea de Ford, sobre todo de los autos que provienen de mediados de los años 50. Tenemos un Ford Thunderbird de 1960, que se le está haciendo una restauración total, ya que va a participar en uno de los eventos de automovilismo más grandes en México, el cual es el Rally Maya. Saludos a nuestros amigos del Rally Maya, licenciado Benjamín Peña. Y dentro de ese programa del Rally, que además es una competencia en la península de Yucatán y Quintana Roo, pues bueno, va a entrar al concurso de elegancia en el cual miden la restauración a la preservación total de los vehículos en su línea original. Y bueno, ahora sí, platícanos un poquito más acerca de este auto, que también es llamada Ave de Fuego. Ave de Fuego. Así es. Bueno, este vehículo nace a mediados de los años 50 para poderle dar un balance a la venta que tenía en relación de la marca Chevrolet con Ford. Chevrolet lanza en 1954 el famoso Corvette, que fue muy aceptado. Y es entonces cuando los empresarios de la empresa de Ford ven la necesidad de incluir en ese segmento o incluir en esa gama que estaba desatendida un vehículo al cual pudiera competir con Corvette. Y es por eso que nace el característico Thunderville en 1955, comercializado y siendo más icónico 56 y 57. Y bueno, este es un digno ejemplar de la continuidad de la segunda generación. Es correcto. Bueno, René, platícame, ¿qué onda con todo lo que quedó aquí? Bueno, ¿qué querés Ruth? Pues el tipo de trabajo que requería este vehículo y que el propietario nos hizo mucho hincapié en lograrlo. Tuvimos que darnos a la tarea de desmontar todo lo que es el área de interiores, asientos, alfombras, recubrimientos. ¿Por qué? Este vehículo va a participar en una trayectoria de más de 2.500 kilómetros. Entonces, lo primordial en este vehículo es preservar también su seguridad, lo firme, en lo buen conformado que puede quedar este carro. Y de igual forma también se va a trabajar en algo estético. Es decir, se trabajó mucho en los pisos. Todo lo que estaba en corrosión se tuvo que retirar y se tuvo que poner con ciertos lienzos o dobleces o paneles para que siga conservando su rigidez en la parte baja del carro. Este vehículo es un monocasco o univode, es decir, no viene posado sobre un chasis. Así es que se tiene que hacer un trabajo muy integral para poder preservar en los puntos principales la rigidez y solidez del monocasco para que pueda tener un buen desempeño y el carro, ante todo, sea seguro. Bueno, algo que observo mucho de este auto es como este tipo de estilos. ¿Por qué se ve como muy galáctico? ¿A qué se debe? Así es, Ruth. Te platico algo. Si nos remontamos a esta época, en 1960, existía entre el país de procedencia de este vehículo que es Estados Unidos. Pretendían dar una imagen de mucha tecnología. En esa época, la era espacial tenía al mundo muy, muy interesado. Todos los ojos del mundo estaban situados sobre Rusia y Estados Unidos. Si te fijas, este vehículo le imprimen mucho unas líneas características de esa época. Inclusive, en el lenguaje de personajes que dominan esto en Estados Unidos, se les pone un apodo como de Rocket Cars, que significa vehículos tipo cohete. Así es que toda la nostalgia de esa época, de lo que se escuchaba en ese entonces, en música, en vestimenta, yo creo que lo pueden concentrar y reflejar en vehículos de este tipo, de 1958 a 1961. Y eso incluso también le da como un aspecto y un arranque más de velocidad, ¿no? Así es. Si estos vehículos estáticamente son hermosos, cuando van en moción, cuando van en movimiento, es un deleite total. Porque puedes ver cómo se van desplazando los vehículos. Ya se hicieron más anchos, bajaron su altura en los toldos. Y todo este tipo de líneas, al verlas en movimiento o en competencia, es un deleite para la pupila. Y principalmente acaba de tocar un punto que antes como que eran más cortos y ahorita están más largos, ¿no? Así es. Sobre todo esta segunda generación de Thunderbird se hace, aumenta en peso, aumenta en longitud, en su relación de su eje delantero de la llanta con el trasero. Platicábamos que también ya puede albergar a dos pasajeros más, además del piloto y copiloto. Y sí tiende a ser un look más robusto. Estoy muy contento en presentarles a mi amigo Oscar, Oscar Tagle, el cual nos permitió estar en estas instalaciones. Y pues muchas gracias por dejarnos estar aquí con ustedes. No, al contrario, gracias a ustedes porque nos toman en cuenta. Es algo muy padre para nosotros. Poder mostrar los procesos que hacemos nosotros y, pues bueno, ver los proyectos desde abajo. Apreciarlos no solo en la parte de cuando están terminados, cuando van a los autoshows. Eso es muy importante. Es el núcleo del vehículo. Así es. Oscar, tienes aquí un reto. Este vehículo va a participar en uno de los eventos de automovilismo más importantes, Rally Maya. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es el objetivo en este momento? Mira, tenemos en el equipo muchos nervios porque es muchas horas de trabajo. Es muy delicado. Es el proyecto, es un destape que va a ser en el mes de mayo. Y es muy importante para nosotros porque es como nuestra carta de presentación ante un público muy exigente, muy conocedor. Son gente que tiene toda la vida en esto y es... Uy. Pero estamos confiados. Confiamos en nuestro trabajo. Excelente. Así es, mis amigos. Este vehículo va a representar la calidad y maniobra que hay aquí en Aguascalientes. Nuestros mejores deseos. De igual forma, muy contento de estar saludando a mi buen amigo Juan Tagle, quien es una persona sin duda de la que más nos ha hecho valer a muchos de nosotros que hemos restaurado algún vehículo. Juan, ¿desde cuándo nace esta inquietud por dedicarse a reparación de vehículos antiguos? Mi papá también era apasionado de los vehículos y nos transmitió su pasión. Es un trabajo muy bonito, trabajar en vehículos. ¿Cómo ves este proyecto? ¿Qué va a ser la cuestión más difícil para poder terminar este vehículo, Juan? Nosotros tenemos un gran reto aquí con este vehículo porque va a acudir a un evento muy importante. El color, pues es relativamente fácil. Un blanco liso, pero va a quedar en muy buenas condiciones. Ya va a quedar en un concurso de belleza, ¿no? Entonces tenemos que esperarnos un poquito más, pero pues ahí lo llevamos en el proceso. Estamos ahorita en la etapa del metaleo y preparación para pintura. Caramba, pues Juan, tienen un gran reto. Va muy bien. Podemos apreciar que el vehículo fue descarapelado en su totalidad para evaluar todas y cada una de las partes que puedan estar dañadas. Y nuestros amigos de Tagle Customs se metan a darle. Y además de la seguridad y de la estética, pues bueno, que sea un digno representante de la buena mano de obra de los trabajos de alta calidad que hay aquí en Aguascalientes. Bueno amigos, pues nosotros ya vamos a seguir con la restauración de este hermoso carro que fue icónico de Ford. Entonces pues estoy muy muy contenta por acompañarnos. Igualmente, Ruth, eres bienvenida. Los dejamos con esta vista, aunque no está totalmente procesado, pero un frente estupendo de los carros más icónicos Ford Thunderbill 1960. Los dejamos amigos porque Ruth se tiene que poner a chambear en este lugar de restauración. Nos vemos pronto. ¡Gracias!